Juan Vásquez Juan Vásquez que es lo que es chaval no me carga su voz de play de Juan Vásquez Juan solo me falta un nivel tranquilo Juan Vásquez tranquilo, solo me queda un nivel y me voy mira como sube la experiencia Diabolo listo metete bueno pero porque te pones ahí, ahí te pueden pegar porque no te pones aquí en la misma vaina bueno no 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 yo tampoco a la verga mentira bueno yo nada más que he dormido si mano ay este viejo tiene demasiada vida por favor pibe si vamos por favor voy a ver voy a ver que paso ay llora va llora va llora va llora ajá 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 te voy a decir que es lo que tengo ahorita mismo todo full protection 4 todo full irrompible a 3 me faltan dos los pantalones y las botas con reparación y espinas que no lo tiene ni tu mama mardito tenía espinas 3 entonces por qué dice que no te falta nada Espera, 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 espera ¿Cómo? Lo sabía, nomás que No lo sabía, madre que te lo juro Sí La única vaina que no sabía, loco Tu eres mamacita, tu eres una Dios, ¿dónde están? Juan, apágase la granja Oh Ah, no Juan, apagaste la granja Ah, no, ese eres tú Se va a bañar y va a decir No Mardito, ¿qué? Dime No Espera, yo lo iba a usar Bueno, no importa ¿Se rompió? ¿Cómo sabes? A que no se rompe Parece que te fue de la culata No sé, Juan me metió un montón de sapos y ahora tengo sapos por toda la casa Mira, allá hay uno Allá hay más Tú eres una idiota Tú eres una idiota Mami Y aparte es espina no funciona mucho, ¿no? O sea, no es Scott Como si se estuvieran golpeando a puño Vamos con una espada de piedra Yo no sabía eso, mano Con razón Mi armadura completa de Nedar Se rompió más rápido que el coño Si no tenía reparación Eso con dos golpes se me dañaba Bunker El diablo No, no es el que se rompió más rápido que el coño No, no es el que se rompió más rápido que el coño Ok A la vez, Marcos Tiene un bunker aquí de cofres Re bien ordenados y baldes también ¿Y por qué ninguno se puede abrir? What the fuck Marco es estúpido, loco No se pueden abrir los cofres que están debajo de un balde No, hombre, Marco ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Aaron? ¿Qué dijo Aaron? Ah, ok Como Pablo, yo sé que no Te metiste No, o sea, es al directo Ajá, yo te dije Bueno Mano, Marco, si es buh Estos cofres no se pueden abrir por... Marco Sí Mira, 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 mira No se abre, no se abre, mira Abrir cualquiera de estos No, no hay lag, mira Este sí se abre Estos no ¿Ves? Cambio, yo quito esto Ahora sí se abre, ¿viste? Yo te ayudo Yo te ayudo, yo te ayudo a organizarlo Mira, vamos a hacer esto Ponemos los cofres en la parte de la izquierda Y lo... Lo... Ok, ok Yo te ayudo por aquí ¿Quién puso música basada? Me activo una rola Mano, Juan Me imagino que tú eres como... Me imagino que soy un streamer O sea Y tú eres un seguidor más Que está viendo el directo Y ve como pareciera que llevamos Ocho días en este realm O más O sea Tenemos un montón de vaina Y apenas comenzamos Comenzamos a antiar, literalmente Si es que Grabamos juntos Y nada de creativo, mano Porque hay gente Hay youtubers que se ponen creativo Aunque no parezca Ajá En survival, sí Sin creativo Ya tengo Full armadura Mira con Aquí los encantamientos Mira, mira Yo le puse la espada a Wolverine Ah, es mi pico La joya el nombre Sí Yo lo estoy poniendo De la izquierda Porque la izquierda Se ve más bonito Sí Y los baldes Aquí Tienen los cofres De aquí Mierda ¿Cómo se pone esta escalera ahora? Estamos joya No, ya esperate Porque eso no es todo Falta más vaina Sí Es solamente la casa de él Dylan y yo Estamos huyendo juntos Ajá ¿Cómo se pone esto? Así no Vista Marco Necesito Dos cofres Para acá ¿Por qué? Yo lo vuelvo Sí No importa, loco Tengo Tengo Yo lo hago rápido Mira Ah, ok Ya pusiste eso Ajá Ya hiciste esto Aquí faltan dos Dos Ajá Bueno Ya No es una casa Es donde están los aldeanos Están todos durmiendo Eh, los reproducimos Fuck, necesito más madera Ajá Aquí está mi caballo Chupa De metal Si, así no tienes que ir para arriba de uno Tengo luck Ay, 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 ay Espérate, no te duermas, no te duermas, no te duermas, no te duermas Ay, 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 ay estoy Ay, 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 hay quedado dormido en la silla lo prometo todo el mundo todo el mundo te lo prometo que nostalgia en la discoteca de mi tío si yo estoy claro mano no 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 yo siempre me acuerdo que me despertaban y éste me íbamos a la casa marcos aquí vas a poner cristal verdad me imagino y que vas a poner ok que vas a poner que le ponga cristal ok agacho agacho y Dylan ¿Qué fue? Dylan, únete Ahorita mismo te doy un Al ave, no sé dónde está Al ave, mano, no sé dónde está el Al ave Marco, ¿tú no me lo devolviste? Me da un, no sabe El pico de diamante que le iba a dar a Dylan Creo que no lo tengo, mano XD ¿Seguro no lo tienes tú? Coño Está bien, dale, te creo, te creo A ver Mano, me comí la parrilla en mi vida, marico A lo mejor está en uno de los cofres, no sé Marico, me comía las tierras de cara como si fuera pasta, marico No, hombre, marido, te comiste una ballena ahí Metete, Dylan, metete Ya, no estoy metiendo Estoy haciendo directo Tengo un suscriptor Me está diciendo si va bien el directo Mierda Bueno, chavales Chucha Dile ando bujuta Chucha 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 Hola Ayeti No digas que es Pineda Mineda Remodeló la casa Escala de su casa Remodeló la casa Como si Como si fuera de pobres Y bueno, me hizo gracia y la dejé así Le metió a la araña Aquí está Harry Kane Y Tocholfo Ah, ya estoy llegando Porque es un momento de mierda El caballo de Dylan XD Porque es demasiado lento, marico Y le puse Harry Kane Dejara la telaraña No, lo puse yo No Porque hay sapos aquí, mano Juan, va, que se metió en creativo Y puso todo esto así Ok, lo que no entiendes Por aquí hay tantos sapos XD Juan, sí, literal ¿Qué hizo Juan? Puso los sapos, mardito Lo que te estamos diciendo Literalmente se puso spawnearlo ¿Por qué? Sí, no sé Y me empezó a poner pura house ¿Qué va a hacer? Alaba y me pico Alaba y me pico Alaba y me pico Alaba y me pico Ay, mano, mi pico Ay, mano, ay, mano Ay, mano, ay, mano Creo que lo dejé Creo que lo bote Sin querer ¿Qué se fue hace Juan? Mano, no sé, loco Juan, Juan ¿Puedes verificar en el directo? Juan, ¿Puedes verificar en el directo En qué momento suelto el pico? Por fin O sea Tú sabes cómo es el pico, ¿no? Ay, mano Ay, mano, Juan Por favor, que luego Puede desaparecer Nunca hechos vivos Siempre se atreven Y aquí no hay estrellas Siempre habrá lo mismo Y aquí no hay estrellas 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 Hola, hola Bueno, bueno Ah, quita, 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 quita Ah, menos mal Sí, 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 sí Lo encontré Menos mal, menos mal, menos mal Gracias, gracias, gracias Por la... Voy a intentarlo Yo pensé que lo había soltado cerca De las cañas de azúcar Verga, y eso Que está chetado No, el de Dylan sí sé Ni sí que no sé ¿Qué le hice? Para mí que lo metí en un cofre Sin querer A la puta Ahí es Rodolfo ¿Ya viste la granja, Dylan? Sí, pero no lo puso Porque Juan se pata ahí como bobo Ayer se rompió el yunque ¿Dónde está el yunque? Dylan va a ver tu armadura Ya 9, 18 Sí, hay armadura gratis, oíste, literalmente Pero no de diamante Sino de hierro Y de maya Sí, yo sé Es para Dylan más Ajá Ajá, puede pasar en Ubi Ah, no Ey, si Dylan está full hierro ¿Dónde sacaste ese hierro? Vale, voy con Hurricane Es para Dylan, ya va ¿Qué? Toma la cuerda La dejaste aquí Oh, shit Vení un momentico, Dylan Vamos a la granja Para enseñarte rápidamente Ven, ven, ven Eh, ya vi pues Una palanca los activa Y la otra los mata Ok, ok I know I know you're listening to the board I want you to try this I want you to try this I want you to try this Y está Juan ahí Chilling, chilling A la mierda Juan Un momento XB A ver No, este, este no Eso es una granja seca Te sube Una granja de experiencia Yo voy puedo, creo otro yunque En la casa porfa Tengo 30 de metal Creo que no me da 9, 9 Lo tengo 27 Toma, toma Dame, dame Si me da entonces Si está subiendo Lo agarro Juan No puede ser Marico Porque eso lo tiró Lo agarro Juan Lo agarro Juan Literalmente me lo tiraste Donde estaba Juan Mano, lo tiré aquí Cayó aquí, mano Cayó aquí Y tú estabas aquí Y te moviste pa' acá Con eso pa' No, lo tiraste aquí Aquí, aquí Aquí Y porque te moviste Lo agarro Juan Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato Ese fue a ser Juan Marico No importa A lo mejor Creo que si me da Con estos de Marico Ahora quien lo aguanta A él Y a Aaron Metidos aquí Todo el puto día Ah, pa' que sepa Es que no Se están metiendo Mucho, viste Este bicho Porque se fue a bañar Y Aaron No se ha metido Casi nada Pa' decirte Que ni se metió Se fue a pasear Lo más seguro Ay bro Relento este caballo Mañana conocerá La nueva perrita Se llama Aaron Yo sé Como Santiago Yo le iré a Santi Marico Me salva mierda Vuelta What the fuck Marico La mato Ay, 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 ay Un chamo Mato una araña Como del tamaño De su mano Marico Un manotazo A ver Rodolfo Uno puede conseguir También experiencia Rápido Sabes como Agarrando vainas O sea Lo que te suelta Agarran las espadas De oro encantadas Y las desencantas No, no, no Pa' que mano Si ya está la granja Pero escúchame O sea Tú las podemos Las podemos combinar Pa' hacer una Pa' ir poco a poco Hacer una espada Medio chetada Ahí El problema es que Es de oro, mano Pero las Las podemos poner Una diamante Luego Claro que no Mentira que no Claro que no Dilan What the fuck Ah bueno Si lo quité No No es que lo puede Transfira pa' otra vaina No Con el junk O sea No puede ser O sea El Mila nunca se ha podido Hacer, mano Me Tiene que ser La misma espada No, bueno, mano Me hago 40 niveles De espadas Encantadas Y ya Exacto La uso Para matar mobs Para que Se lo pones un ratito De paso Que vas a gastar Un junk Mano Maldita Siga, loco Literalmente Necesito Eh Déjame ver Literalmente Me hace falta Un Me hace falta Un bloque Un lingote Un solo lingote De hierro Para hacer el junk Yo propongo Rodolfo Hacer una Habitación Abajo de la casa Para organizar Para organizar Las cosas Materiales Yo sé Eso es lo que está haciendo Marco Uno para level 3 Vamos a apagar este De la verificación Siempre si se apaga Vale Decime que tengo Aunque sea uno Por favor Lluvia La de ítem Que están ahí Perdidos Bro La de ítem Que están ahí Perdidos Bro Una huevona La mega paja La mega paja Tú Ahí Mentalmente no Y físicamente Tampoco Yo sí Yo sí Excepto Nada Yo estoy ready Sin medio A la gloria 100% En tachis Nunca Nunca Siempre Pura y dura Dar Juan Pablo ¿Me puedes enviar? ¿Me puedes? Yo sé Pero se está viendo Mi directo Juan Pablo Si me escuchas Enviame un saludo Dar Juan Pablo Cuando vas ¿Cuándo vas a usar Los aldeanos? Más tarde Yo me voy a dormir ¿Qué? Ah ok Ok Yo pensé Que se iba a dormir En laatu No sé Yo sólo sé que me voy a acostar por lo menos antes de las dos. Dilan, ¿quieres saber cuántas horas he dormido? Pocas. Ok, ok, ok. ¿Cómo, Sifu? ¿Y con este FK? No, si tu mamá va a dormir. ¿Es que hay dos FKs? Así no da gusto. Así no da gusto. Bueno, tengo un sapo bugueado acá conmigo. Le pondré el nombre luego. Eh, Dilan, acuérdate de que cuando Juan empieza a hablar, lo interrogamos para que nos dé el hierro. Eh... Es que sin querer, Dilan soltó... No, ¿no escuchaste? Cerca de mí, o sea, me lo iba a dar a mí. Y Juan estaba cerca y lo agarró él. No, mongolica en Dilan. ¿Por qué él fue en quien saltó en tierra? Mongolica en Dilan, ¿por qué empieza con D? Eh, que te lo he quedado. Coño de la madre. ¿Dónde están, Marqueños? Ya que me vi corriendo. Te vi a un bicho corriendo. Ya te está quedando bien esto, viste, Marcos. Eh, Marcos, encerré a mi... Verga. Mi caballo está aquí. ¿Puedes romper la puerta un momentico? No. No. Mano, por maldito pobre, esa polla me ha llamado pinada, marico. Es por esto. Bro. Gracias. O sea... O sea... O sea... ¿En serio? Y una trampilla también. Toma. No, Rolfo, empecemos a prepararnos para la mesa de encantamientos. Ya aquí, ahí ven, es para todo. Pero todo está aquí en la aldea. Ajá. Literalmente sí. Bueno, bueno, voy con Hurricane. Pero él es muy veloz, mano. Yo no te sugería que... Hicieras eso. Te pueden mirar mal, de lo rápido que es. Mira, que te da una patada que... No jodas, te desinstala... Te desinstala hasta... Hasta... El window es poco, chico. Ese te quita hasta la tarjeta madre. Por favor, que me dejes algo bueno y rompele a 3. Ven, sirve. A ver, por aquí. Ok, ya encontré el lugar. Hay que ir en el lugar de decoraciones... ¿Dónde está la pila, Azuli? Y... ¿Me puedes dar? Dale, gracias, gracias. Con 3 me sirve. ¿Qué coño es eso? Mateo, Hurricane. Arroz. Vea, yo te estoy diciendo, marico, no jodas. Dilan, ¿sabías que... Juan y yo desciframos que la armadura también... También... En serio, mano. Que la armadura... Mano, me estaba rascando la... El... Niño estópeda. Estaba rascando la cabeza. O sea, tú sabes que la armadura pesa. O sea, sé que vaya un poco más lento. Marico, esta mierda es de cuero, marico. Y lo probé sin armadura. Y literalmente la diferencia... Es... Es como... Es... Es como que le ayuda 0.1 de aceleración, ¿sabes? Flash. Eh, pero se nota, ¿oíste? En... 3 días. A ver, ¿a dónde te dejo a ti? A ver, mi pernujo. Dilan, 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 Dilan. Dilan. Acabo de encantar el arco. No tenía nada, 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 nada. Era un arco ahí que me había dado un esqueleto. Mira lo que... Mira. Diablo. O sea... Mano, míralo, míralo, Marco. Míralo, míralo, míralo. Uno sí que no tenía nada, es bueno. Nada, 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 mano. Si consigo una... Mira, con una caña de Sertemarine 3 te puedo conseguir... Es Marco, yo sabía que va a hacer eso, Eric. Marco está por ahí. ¿Dónde está la puta pila, mi chica? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Eric Rodolfo, no sé qué hizo, pero va a tener respetada, chico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contexto. Le tiró mi arco al creeper y el creeper explotó. ¿Qué pasó? Ajá, Marco. ¿Qué me vas a dar a cambio? Hermano, voy a golpear un niño ciego si no encuentro la pila, mi chico. Voy a hacer video clip y le voy a decir a Juan que me... Que me lo saqué de creativo. Es que son muy pussy, mano, Marco. Te pasa. Y un niño con suerte marini te lo reemplazó todo. Mano, ya era nuevecito el arco, o sea, de paso que está nuevecito. ¡Mi culo! Está nuevecito ese arco. Estoy preguntando. Yo no estoy diciendo eso. Porque fuimos a un Stronghold y tenía un montón de libre. ¡Mirate este, mirate este, mirate este! El diablo, pero lo que lo jode es un poco el toque de seda. Sí, veré. Maldita sea, Marco. Mano, era infinidad, tenía infinidad, weón. Dile a Juan que lo hiciste sin querer, porque si no no me lo va a dar. ¿Quién? Ah, bueno. O sea, que pensaste que no explotaba el arco. Hola, otro creeper. No, 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 no. No, 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 no. Vuelto. Vuelto. No, 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 no. Vuelto. Mi mamá. Y ese que viene. Por más que lo busques, no lo encontrarás. Por más que lo busques, no lo encontrarás. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y los maldeanos? Lo peor es que lo tengo grabado, mano. oiste marco si en directo marco y los aldeanos de las trampillas de las trampillas